Evangelio de hoy, martes 3 de octubre de 2023, primera lectura, lectura de la profecía de Zacarías, capítulo 8, versículos del 20 al 23. Así dice el Señor de los ejércitos, Todavía vendrán pueblos y habitantes de grandes ciudades, y los de una ciudad irán a otra, diciendo, Vayamos a implorar al Señor, a consultar al Señor de los ejércitos, Yo también voy contigo, y vendrán pueblos incontables y numerosas naciones a consultar al Señor de los ejércitos en Jerusalén y a implorar su protección. Así dice el Señor de los ejércitos, Aquel día, diez hombres de cada lengua extranjera agarrarán a un judío por la orla del manto, diciendo, Queremos ir con vosotros, pues hemos oído que Dios está con vosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial Dios está con nosotros Él ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob, que pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Dios está con nosotros. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sion, uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. Dios está con nosotros. El Señor escribirá en el registro de los pueblos. Este ha nacido allí, y cantarán mientras danzan. Todas mis fuentes están en ti. Dios está con nosotros. Lectura del Santo Evangelio, según San Lucas, capítulo 9, versículos del 51 al 56. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. De camino, entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron. Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y les regañó, y dijo, No sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder a los hombres, sino a salvarlos. Y se marcharon a otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre bueno, que fácilmente juzgamos a los demás en vez de estar más alerta sobre nuestro propio comportamiento. Por eso, hoy queremos recibirte en nuestro corazón. Sabemos que tu presencia en nuestra vida logrará cambiar las actitudes negativas que nos alejan de la santidad. Ven, Señor Jesús, transforma nuestra debilidad en fuerza de amor. Muy querida y amada comunidad de este tu espacio, Oraciones en Video. Cada uno de nosotros, amados hermanos, somos un regalo para el mundo. Hemos de trabajar unidos para que nosotros, y los que siguen de nosotros, puedan recibir como herencia un mundo mejor. Sin envidias, sin divisiones, sin dominios. Por eso, deseamos elevar nuestra voz, invitando a todos a proteger y a cuidar a los niños. Para que nunca se apague su sonrisa y puedan vivir en paz. Para que puedan mirar al futuro con confianza. Con una emoción por haber llegado al mundo. Y no por un terror. Ustedes, mis pequeños amiguitos, no están solos. Cuentan con la ayuda de Cristo y tenemos su palabra para llevar un estilo de vida como verdaderos creyentes. Participemos en el evangelio de cada día. Sigamos participando en la caja de comentarios con oraciones, para que la fraternidad y la caridad sigan esparciéndose por el mundo. Esto mismo vivieron los beatos de Cristóbal. Solo que ahora nosotros lo vivimos de una manera virtual. Así esparcimos la semilla y luego ese verbo lo hacemos carne en nuestra vida personal. Los beatos Cristóbal, Antonio y Juan, niños mártires de Tlaxcala, México, conocieron a Jesús en tiempos de aquellas primeras evangelizaciones. Descubrieron que no había tesoro más grande que Él. Eran niños como ustedes, mis pequeñitos, y de ellos podemos aprender que no hay edad para amar y para servir a Dios. Podemos llamar a este pasaje el evangelio del perdón sincero, pues Cristo ha mandado a sus apóstoles a prepararle el camino, para avisar a la gente de ese pueblo que iba para allá. Pero esas personas de Samaria, en lugar de descubrir a Cristo, entre el grupo de viajeros, solo se fijaron en que tenían intención de ir a Jerusalén. En ese tiempo los samaritanos no se hablaban con los demás judíos que bajaban a Jerusalén. Era una ofensa para Cristo. Por eso los apóstoles le preguntan si quieren que pidan que les caiga fuego del cielo. Esta propuesta de los apóstoles molestó más a Cristo que la ofensa recibida por el pueblo. ¿Acaso no vino Cristo a predicar el perdón? ¿Acaso no habían aprendido que Cristo iba a morir por amor a toda la gente de ayer, de hoy y de siempre para salvarnos y llevarnos al cielo? ¿Cómo pues iba a permitir que una pequeña ofensa mereciera un castigo así de grande? No. Y dice el evangelio que Cristo les reprendió enérgicamente. Por tanto, hoy debemos aprender de Cristo a perdonar. Pero a perdonar acá de adentro del corazón. Sí, claro que nos va a costar. Pero si pedimos la ayuda a Cristo, nuestro corazón se liberará de un peso enorme. Respirará paz. Paz que solo Cristo da a los que se la piden y luchan por conseguirla y mantenerla. Hoy vamos a perdonar a todos aquellos que nos han ofendido, amados hermanos. Ejemplo de Cristo que murió en esa cruz y se ofreció como víctima al Padre, tanto por los que iban a amarlo como por los que lo iban a crucificar. Señor Jesucristo, queremos recibirte en nuestro interior con sencillez, con apertura, con humildad. Nos ponemos de rodillas ante ti, Señor, y te decimos que aceptamos tu reino. Queremos configurar toda nuestra vida con tu Evangelio. Queremos cambiar nuestros criterios, nuestras relaciones altaneras, para que todo lo hagamos por amor. Queremos saber agradecer, pero sobre todo valorar a tantas personas santas que pones en nuestro camino. Danos tu gracia, Señor, para que todo esto sea posible. Cambia nuestra forma de ser y ponnos un corazón, Señor, semejante al tuyo. Gracias por hacernos ver nuestros defectos y errores, porque siempre fácilmente nos sentimos ofendidos por cosas pequeñas. Cuando tenemos que dar de lo mejor de nosotros a los demás, sin recibir nada a cambio, solo tu amor, Señor, nos enseña a ser misericordiosos con los demás. Gracias por esta gran lección, Señor, de amar también a nuestros enemigos. Hemos venido a cumplir tu voluntad, Eterno Padre. Ayúdanos a poder encontrar el perdón aquí adentro en nuestro corazón. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida al día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días, nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la Palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la Palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias.